Un hombre de poder Fuerte más que el viento Polonia más que el mar Un hombre nunca deja de ser En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Polonia más que el mar Un hombre nunca deja de ser En él puedo yo confiar Un hombre de poder 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 Fuerte más que el viento Tu gloria más que el mar Nunca deja de ser En él no puedo yo confiar Muerte más que el viento Tu gloria más que el mar Nunca deja de ser En él no puedo yo confiar Muerte más que el mar